El sabor de vivir consiste fundamentalmente en un concepto global de alimentación. No solamente en el tiempo del comedor escolar, sino en el tiempo del almuerzo, el tiempo de la merienda, el tiempo de comer en casa y además todo unido en una vida saludable. Hace 12 años iniciamos una aventura en la que pensábamos que el comer o el comedor es la parte más importante del colegio. En este portico participan muchísimas personas, principalmente todo el personal de cocina, fundamentalmente Pilar Valdó, la cocinera, que es el alma mater de esta historieta. Me implico mucho con ello, porque a lo mejor un día uno no come, y es porque está resfriado, porque está maligo, pero yo salgo a ver el porqué. Aunque tenga mucho, yo siempre sé el que no come y el que come. Hoy ya se hemos cocido. Lo que pasa es que nosotros el cocido no es como el cocido madrileño. Yo hago sopa, que ya habéis visto que yo le pongo mucha carne en la sopa, el caldo aparte, pero también le echo garbancicos para que tenga el sabor, y luego voy sacando el caldo y le hago la sopa. Y luego los garbanzos con las patatas, la carne, y los chiquitos se lo comen todo nada más de bien. El cocido, el cocido es un éxito. Los alumnos comen en plato en mesa, para hacer el posible que coman como en su casa. Ha supuesto primero reconocer que íbamos por una línea correcta. Ha supuesto valorar la importancia de un comedor escolar. Ha supuesto lo más importante, el estilo de vida que queríamos, que queremos, que reivindicamos para un colegio, para los niños de nuestro colegio, sea merecedor de un premio a nivel nacional. Yo estoy sola, pues yo vengo por la mañana y hago la comida y estoy sola. Si luego viene una chica para fregar y eso, pero yo para cocinar, en la cocina estoy sola. Todas las semanas hay lentejas. Arroz también, que el arroz se hace con magra, con pollo, se hace con varias... Pero verduras siempre lleva todo. El caldo de las cosas de esos siempre llevan verduras. Y es, y ya le digo, verduras y muchas siempre, todos los días. Y fruta, cuatro días a la semana y yogur un día solo. Y a los críos les encanta la manzana, la pera, la mandarina, ahora que estamos en tiempo de mandarina, bueno, le gusta... Pero a los pequeñicos sí, todo. ¡Gracias!